Inicia la temporada 2023 de la NFL con los Kansas City Chiefs como grandes favoritos a repetir como campeones. Mi compañero Luis Enrique Gutiérrez nos tiene más detalles. Vuelve el fútbol americano. La NFL inicia este jueves su temporada 2023 con el partido entre Detroit Lions y Kansas City Chiefs, quienes comienzan la defensa de su título rumbo al Super Bowl 58. Los Chiefs son favoritos para repetir como campeones de la NFL gracias al liderazgo de su coreback Patrick Mahomes, quien también es serio candidato para el MVP. Andy Reid es el mejor entrenador de la actualidad y ha explotado el potencial de su lanzador. Le siguen los Philadelphia Eagles por lo que es altamente probable que se reencuentren los protagonistas del Super Bowl 57. Jalen Horst tuvo una gran actuación en ese partido y tiene la mejor línea ofensiva para protegerlo. Los Buffalo Bills han sido constantes en los últimos años, pero han quedado un paso detrás. George Allen tiene el brazo más fuerte de la liga, aunque el equipo ha sufrido en los momentos de presión para dar el salto de calidad. Los San Francisco 49ers tienen uno de los equipos más talentosos de la NFL, aunque el reto es ver si Brock Fordy puede mantener el gran juego que demostró a finales del año pasado. En tanto, los Cincinnati Bengals son otro candidato gracias a su coreback Joe Burrow. De igual manera, los Dallas Cowboys podrían tener una de sus últimas oportunidades con Dak Prescott como mariscal de campo. Un equipo que no se debe perder de vista es a las Vegas Raiders, que buscan llegar al Super Bowl en su casa. La llegada del coreback Jimmy Garopolo, junto con el talento del receptor Davante Adams y el coreador George Jacobs, hacen pensar que este equipo puede ser el caballo negro. Con información de Michel Cruz, para la afición Luis Enrique Gutiérrez.